Aquí y ahora continúa. Cansados con el crimen, la violencia y la impunidad, una comunidad indígena en las montañas de Michoacán en México tomó una inusual decisión, despedir a las autoridades y tomar las riendas de su pueblo. Nuestro productor y corresponsal Guillermo González del Campo estuvo ahí y nos cuenta que los residentes de Cherán aseguran que ahí nadie entra. Los primeros rayos del sol iluminan la meseta tarasca en Michoacán, México. Aquí viven los Purépechas, un pueblo indígena orgulloso y de armas tomar. Entre estas montañas yace el apacible municipio de Cherán. Pero no se dejen engañar por las apariencias. Llegar aquí no es fácil. Y no es solo por la lejanía ni por lo quebrado del terreno, sino por los controles para lograr ingresar a esta especie de territorio libre con reglas distintas a las que conocemos. Nuestro primer obstáculo fue un retén con guardias civiles armados hasta los dientes con rifles automáticos de la policía, para los cuales no tienen licencia. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Somos de la prensa. Yo soy el consejo. De inmediato nos quedó claro que los forasteros no son bienvenidos. Vinuciosamente revisan cuánta persona o vehículo pretende entrar al pueblo. Revisar que no traigan, o sea, que no ingresen armas, o sea, que no entren gente desconocida así demasiado, gente peligrosa así. Para que no haya dudas, un aviso deletrea claramente las estrictas reglas. No armas, no bebidas alcohólicas y no propaganda política. Está prohibido incluso que ingresen en vehículos polarizados. No ventanillas oscuras en los vehículos. Aquí se sospecha de todo y de todos. Vens, suburban, coches deportivos, todo ese tipo de coches los están revisando, obviamente. Una vez sorteado el retén, las calles conducen a un mercado popular, o tianguis, en el centro del pueblo, que sirve como punto de reunión y diversión solo los sábados. En este lugar, donde pareciera reinar la seguridad y la calma, antes dominaba el miedo y la incertidumbre. De la serie de atropellos que estábamos sufriendo por parte de todos los talamontes y del crimen organizado, levantones, secuestros, extorsiones, una serie de actos que se estaban suscitando. Crímenes y abusos que, según José Trinidad Ramírez, venían padeciendo por años y que hicieron que la comunidad se levantara contra lo que consideraban un gobierno inepto. No nos escuchó el presidente municipal, no nos escucharon también las autoridades estatales. Entonces, había que hacer algo para que nos vieran, para que nos oyeran. Él dice que las autoridades tampoco tomaron acción para detener el saqueo ilegal de sus bosques. Más de 20.000 hectáreas destruidas. Unos bosques que para este pueblo son el legado de sus ancestros. Fue por todo eso que el año pasado decidieron unirse y hacer algo. Entonces, el 15 de abril de 2011, ¿podríamos decir que hubo un levantamiento por parte de los comuneros de Cherán? Sí. ¿Hubo violencia? Para defendernos, se tuvo que utilizar desde una piedra hasta un palo los utensilios de labranza que se tenían. Es decir, sacaron al presidente municipal y sacaron a la policía. No, simple y sencillamente los desconocimos. No hubo necesidad, solito se retiraron. Y entonces, de ahí fue donde se surgieron las barricadas, surgieron así como de forma natural, espontánea. En cada esquina se fue formando una jugada, pero como una necesidad de autoprotección. Desde entonces, un consejo de 12 personas o KERI, elegido por los ciudadanos y reconocido a niveles federal y estatal, gobierna de acuerdo a las tradiciones o usos y costumbres del pueblo purépecha, pero con armas. Todo funciona en forma circular. Los acuerdos tienen que ser así. Y esa es una forma de autoprotegernos. José Trinidad, uno de los integrantes del consejo, dice que lo que prima para ellos es la seguridad por encima de la justicia. Nuestros ejes de todas las acciones, que es primero la seguridad, luego la justicia y la reconstitución de nuestros bosques. A pesar de las estrictas medidas de seguridad, la violencia no ha cesado. Por lo menos 20 campesinos han muerto o desaparecido, desde principios de 2011, mientras trabajaban en los bosques. La mayor parte de nuestro territorio, del área boscosa, hay mucha inseguridad. No pueden subir nuestros campesinos. En abril pasado, 20 campesinos que trabajaban en el monte construyendo una represa fueron atacados por gatilleros armados. Dos de ellos murieron sin poder defenderse. El acceso al lugar de la emboscada es difícil. El riesgo es alto y por eso nuestros acompañantes tomaron todas las medidas de seguridad posibles. Durante el trayecto confirmamos las actividades de los talamontes. Fue el día 18 de abril a eso de las 10 y media de la mañana, cuando un grupo de seis hombres se disponía aquí a almorzar. Apenas estaban preparando sus alimentos cuando desde más arriba en el monte, alguien comenzó a dispararles. Este campesino, quien nos pidió no ser identificado por miedo a represalias, fue uno de ellos. Él dice que el ataque duró varios minutos. Le pegan al compañero que estaba en el tronco ese, parado mirando para allá, agarrando su lonche. Cuando a él le pegan y cae, es cuando dice el compañero David que estaba sentado en ese tronco, dice cúbranse y corre para allá. Pero a los tres pasos le pegan también en la espalda. Cada uno recibió dos impactos de bala. ¿En algún momento alguno de ustedes alcanzó a mirar hacia arriba para ver quién estaba disparando? Pues en realidad mirábamos hacia arriba poquito, pero nada más para ver de por dónde salían las balas. ¿Lograron ver a alguien? No. Una de las víctimas fue identificada como Santiago Ceja. Su hija Verónica dice que los ataques provienen de grupos de talabosques. Todavía estaba oscuro, entonces al mero podían, sin que los vieran, y se podían venir con madera las personas. Ella está exigiendo que le informen las conclusiones de las investigaciones. Que nos digan, este es el avance de la investigación o esto se ha hecho. Atrás de todo esto está el crimen organizado. ¿Quién más puede estar? El reto es probarlo, dicen las autoridades estatales. No ha habido una forma de demostrarlo, de acreditarlo, ni detenciones de gente del crimen organizado. Jesús Reina, secretario de gobierno del estado de Michoacán, está de acuerdo que estos actos violentos tienen su origen en la tala ilegal de bosques, pero reconoce que es difícil hacer una vigilancia efectiva por lo vasto del terreno. Necesitaríamos tener policías, miles de policías distribuidos por todo el bosque. En este momento hay cuatro puestos fijos de control alrededor incluso de Cherán, pero no son suficientes. Mientras las autoridades locales y estatales tratan de detener la tala ilegal de bosques, en Cherán acordaron no cortar un árbol más. Está funcionando el aserradero comunal. La finalidad es bajar toda la madera muerta que hay y bajar madera de la que dejaron los talamontes. Pensando en el mañana, la comunidad de Cherán ha decidido sembrar 700.000 pinos para reforestar los montes, que por tantos siglos han protegido. ¡Luchando! ¡El norte está salvando! Ellos dicen que mucho ha cambiado desde que decidieron tomar la seguridad y el gobierno en sus manos. Nosotros sabemos que si hay seguridad, hay menos problemas dentro de la misma población, porque ahí se generan una serie de trabajos, en el campo, en la ganadería, en muchas cosas ahí. Los integrantes de esta comunidad purépecha se sienten orgullosos de su raza, de sus tradiciones y de los recursos naturales que les legaron sus antepasados. Y recientemente, en la comunidad vecina de Santa Clara del Cobre, asesinaron a uno de sus líderes cuando salía de su casa. Las autoridades le han atribuido el crimen a la delincuencia organizada. Por su parte, el Consejo de Cherán le está solicitando al gobierno estatal su apoyo para garantizar la seguridad necesaria para sus bosques. Regresamos.